La Secretaría de Comunicación del Estado 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 En donde se produce una intervención militar de los Estados Unidos En donde los sectores de gobierno y afiliados allegados a los militares sostienen que fue una invasión pedida por los panameños y coordinada con los panameños Y dos, ¿por qué el hecho del 20 de diciembre no tiene la misma connotación desde el punto de vista de la formación de la conciencia nacional que tuvo el 9 de enero? Observe estos dos hechos históricos Porque este es un proceso, este, el hecho del 20 de diciembre Ha sido más objeto de discusión política que de análisis profundo de las consecuencias de ese hecho Cómo llegamos a ese hecho y cómo ese hecho condicionó lo que tenemos ahora mismo Ha habido poco debate serio sobre esto Simplemente ha habido acusaciones y contraacusaciones de quién es el culpable y quién no es el culpable Y cuál es el rol de los Estados Unidos en esto De eso quisiera hablarles en un breve resumen En primer lugar, Fernando, voy a tomar una frase del periodista Guido Bilbao Que decía que el 9 de enero representó para nosotros Los mártires de enero le dieron forma al sueño de libertad de la nación Sin embargo, los mártires del 20 de diciembre todavía no han muerto Porque la estructura política panameña en todos los niveles No ha sido capaz de entender y darle el nivel que ese hecho tuvo en la conciencia nacional Nos hemos dejado arrastrar, hemos escondido la memoria histórica en forma colectiva Y ese esconder la memoria histórica nos ha impedido poder resolver los problemas estructurales que nos llevaron a esa invasión Y observo lo siguiente Mire los hechos en secuencia histórica Nunca trate de explicarse un fenómeno de esa naturaleza Por un día Por un día, ni trate de caer en simplismos que no resuelven el problema Observe qué es lo que estaba pasando en ese periodo Cuando se firman los tratados Torrijos-Cárter Que se realizaron en homenaje precisamente a la gesta del 9 de enero Que fue la etapa que culminó El punto de inflexión de la historia Exactamente, que culminó el proceso de reclamaciones para pasar a la etapa de abolición de esos tratados colonialistas Fue sobre la base de esa sangre derramada por nuestros mártires Que las generaciones a lo largo de todo ese periodo culminan el proceso de negociación con Omar Torrijos-Cárter Y lo que hizo antes para el desarrollo de ese tratado Torrijos-Cárter Pedida por el presidente Cárter Era la vuelta a la democracia de este país Eso formó parte del proceso negociador Que no está en los tratados Pero era parte del acuerdo político Y es por eso que en el documento llamado La Línea Un documento que dictó el general Torrijos Y lo redactó Rómulo Escobar Pero lo revisó Chucho Martínez En ese documento Torrijos explica el problema del repliegue Y por qué el repliegue Incluso llega a hacerse una autocrítica Diciendo que no había explicado bien el repliegue Que no fue comprendido bien el repliegue El repliegue era llegamos a lo máximo como organismo Como fuerzas armadas y como guardia nacional Y de aquí la siguiente etapa Que es el proceso de transferencia Deben hacerlo los civiles Y se haga la apertura democrática Para la constitución de los partidos políticos Y se crea el PRD después de la firma de los tratados Torrijos-Cárter El PRD sería desde la concepción estratégica de Torrijos El partido que tendría que garantizar El cumplimiento de los acuerdos Y el cumplimiento del programa de liberación nacional Concebido en la lucha anticolonial No en la alineación ni de izquierda ni de derecha Porque el anticolonialismo En una forma tan atrasada Que permite en su inclusión A todos los sectores de la sociedad Sin distinción de raza, de ingreso, de ideología La lucha anticolonial Es una lucha que cuestiona intereses nacionales Y eso fue lo que pasó en este país Y de ese momento Se da la apertura de los partidos políticos Y se inscribe el PRD Y se reinscriben los partidos de oposición En el interín En el 81 Muero Martorrijos en el 31 de julio Y se produce inmediatamente Una disputa en el alto mando militar De la Guardia Nacional Sobre qué hacer Quien asume la conducción de la Guardia Nacional En ese momento El coronel Flores Un hombre de extraordinario nivel profesional Y honesto Decide ni siquiera darse el rango de general Para no hacerle sombra a Torrijos Y mantiene el proceso Pero el alto mando militar Entre Noriega, Paredes y Díaz Herreras Deciden Que ha llegado el momento de ellos de retomar el poder E intentan y logran Replantear el problema del repliegue Y pasan de la Guardia Nacional Del repliegue A la dirección política Afortunadamente En ese periodo El partido revolucionario democrático Estaba en proceso de formación Y sus mejores cuadros Estaban en la palestra pública En las elecciones del 84 El PRD llevó a la asamblea Una bancada de lujo Igual que la tenía la oposición Si usted estudia La bancada legislativa Del año de 1984 En donde la oposición Tenía hombres como Gariano Lenos Escalona César Pereira En fin Laulosa Laulosa Estaba Cochés Había La asamblea del 84 Era una asamblea De lujo De cuadros políticos Creo que estaba también Gómez Lucho Gómez estaba ahí Estaba ahí Lucho Navas Lucho Navas Margarida de Barrio Gary Wilson Estaba el profesor Yugo Girón O sea La madre Había una calidad Política allí Pero los acontecimientos Pasaron porque Cuando se da la salida De Flores Asume la conducción Paredes Y se da el golpe Contra Arroyo Y asume la conducción El general Noriega Sectores políticos Comienzan a plantear La necesidad De pasar Al torregismo A segundo nivel Y era la hora Del norieguismo Y vamos A ese proceso De deterioro Que nos lleva A los 89 En unas elecciones Que estaban precedidas De las denuncias De Díaz Herreras Y crearon Una crisis Política Muy parecida A la del 68 Solo que esta Fue una crisis En el seno Del militarismo Que fraccionó Al militarismo Y lo llevó A horrores Tan grandes Como la masacre De Albrook Ya como Y como Al des Al des Al Al proceso Que se le sigue Al pregeneral Torrijos Al general Noriega En los Estados Unidos Los Estados Unidos En dos ocasiones Decidió negociar Con Noriega La primera Que me tocó Hacerla a mi El Estados Unidos Estaba dispuesto A levantar El endowment Contra Noriega Fíjense la propuesta Que tenían ellos Para Noriega Levantar el endowment El PRD Se quedaba Hasta en gobiernos Hasta el año 90 Llamaban elecciones Solo se escogería Un contralor Y un procurador Nuevo Pero el PRD Sería gobernando Y el general Noriega Podría salir A España Y regresar En dos años Y los oficiales Considerados Involucrados En los asuntos Peligrosos Serían Puestos En puestos Fuera del país Y podrían regresar En tres años Y no había Endowment Ni en Panamá Ni en Estados Unidos Esa propuesta Fue respaldada Por los dirigentes De la oposición En el exilio Entendiendo Arnulfo Arias Madrid Ricardo Arias Calderón Mayín Correa Que estaba afuera Gabriel Luis Galindo Etcétera Todo lo que estaba En ese proceso Esa primera Proceso negociado Fracasa Viene el segundo Proceso negociador Ese proceso Fue en En el 88 En el 88 Antes de la endowment Porque el endowment Fue en febrero del 88 Febrero del 88 77 88 Viene el proceso Viene el proceso Electoral Y se abre Un nuevo proceso Negociador Con Rómulo Escobar Betancur Rómulo negocia Con Cossack Y quien estaba Detrás de Cossack Aquí en Panamá Eran Un médico Un psiquiatra Israelita Que fue el que hizo El perfil De las elecciones En 1984 Tanto para Barleta Como para el propio Noriega Y él nos había Dicho nosotros Que el hombre Más peligroso Para la democracia En Panamá Era Noriega Ese es el hombre Que los Estados Unidos Van a utilizar En el 89 Y ese A través De todo ese proceso Mientras eso Estaba ocurriendo En Panamá En los Estados Unidos Se estaba desarrollando Toda una serie De acontecimientos Que afectaban A los Estados Unidos Como nación Los Estados Unidos Se enfrentaban A un proceso electoral Que ganó Bush Noriega Se convirtió En un problema Para Bush En los Estados Unidos No Panamá Y era parte Del escenario Norteamericano La forma endeble Como Bush Estaba manejando A Noriega Pero simultáneo A eso Estalla la crisis De Irak Con Kuwait Y los Estados Unidos Había cambiado Su estrategia militar De ir a guerras limitadas Para la decisión De vamos a la guerra Si vamos a ganar Y liquidamos Al enemigo ¿Se acuerdan Aquella guerra de Vietnam Que fue por fase? No, no No más fase El primer ensayo Fue Grenada El segundo ensayo Fue Panamá Y en la decisión De Panamá No participaron Los panameños Fue una decisión Fue una decisión Geopolítica De los Estados Unidos Que tenía Tres intenciones Básicamente Tomarse Panamá No para quitarnos El canal Porque los norteamericanos Hicieron la invasión Y no se quedaron Con el canal Era eliminar Las fuerzas de defensa Como instrumento Político Que se había corrompido Y crear las condiciones Para la redota Del sandinismo Que pierde Tres meses después Que tres meses Más tarde perdería Y probar las armas Que iban a ser utilizadas En la invasión de Irak Que se hace Meses después Entonces En esos objetivos Geopolíticos Ningún panameño Contaba Absolutamente Nada Es más que ¿Cuándo un imperio Le ha hecho caso a alguien? Nada En la historia De los Estados Unidos De las 60 y tantas Invasiones que ha hecho En el mundo Porque si hay un país Que ha invadido En el mundo Después de Inglaterra Había en Estados Unidos Estados Unidos Pero que sucedió en Panamá En el proceso De próxima invasión Cosas importantes Pasaron en el principio Que frenaron La debacle El presidente Cuando asume La conducción Del gobierno Tuvo la valentía Política De unas semanas Después de la invasión Entrevistarse Con la alta dirección Del PRD Y no proscribirlo Y no tomó Ninguna acción Para eliminar Al PRD Y el PRD Se convirtió Después de la decisión De Endara Con los demócratas cristianos En la fuerza sustentadora Del gobierno De Endara Dicho en la boca De Gerardo González A nosotros No vamos a permitir Que Endara Se caiga Y el presidente De Endara Logra restablecer Las condiciones En Panamá En menos del tiempo Esperado Sin la ayuda Norteamericana Porque los millones Que propusieron Nunca llegaron Entonces el gobierno Del PRD Se establece En el 94 Y se dan Las condiciones Para la transformación Que Valladares Va a hacer De la economía De la estructura Económica del país Que es las condiciones Que van a permitir El desarrollo posterior De lo que estamos El amplio desarrollo Que va a recibir Mireia al final De su mandato En los últimos años Martín Torrijos En plenitud Y Martinelli Y Varela En este momento Se debe a esas Reformas estructurales Que se hicieron Con la administración Valladares Pero que sucede En el fondo De todo esto La nación En vez de entender Realmente Lo que había ocurrido Y hacer los análisis Correspondientes La nación vino A olvidar A poner en el olvido El 20 de diciembre No aprendió Las lecciones El 20 de diciembre Produjo una ruptura Estructural Del poder En Panamá Y nuevas fuerzas Surgieron Ahora al margen De las ideologías Porque se acababa De imponer El consenso De Washington Y la nación Quedó sin norte Ya los martes Ya no existían Todavía celebramos El 9 de enero Y es día Nacional Pero a los mártires Del 20 de diciembre No le dimos Ninguna importancia Porque la dirección Política Que asume En este Y no nos pongamos Ahora a hacer Exclusiones Toda la dirección Política Prefirió Someter El 20 de diciembre Al olvido Y a ponerlo En el olvido Se olvidó De lo fundamental Que la estructura De organización Política Del país Generada En la constitución De 1972 Y reformada En 1983 Estaba muerta No funcionaba Y esto dio paso A transformar A los partidos De partidos ideológicos A partidos Meramente electorales Y los partidos Se convirtieron En maquinarias Electorales En usufructo Del poder Para que los grupos De la elite Política Y económica Asumieran La conducción Del estado Llevando Todo el sistema A un deterioro Casi absoluto Al punto Que no hay lucha Ideológica No hay debate Político Sobre los temas Fundamentales De la nación Y entonces Estamos en el momento De la historia Del mundo En que Se estábamos Asistiendo Al parto De una nueva Replanteamiento Estratégico Global Con el problema Que ahora Nosotros Tenemos una Mayor importancia Por el desarrollo De nuestra Infraestructura De comercio En ese reparto Mundial Y ya nos han Asignado A nosotros El papel Que según ellos Debemos desempeñar Pero nosotros No estamos discutiendo El papel Que nosotros Vamos a desempeñar Cosas que sí hicimos Cuando negociamos Los tratados Torrijos Carter Que sí hicimos Cuando nos enfrentamos Al colonialismo Y no nos hemos Enfrentado De verdad A lo que Va a pasar En este momento Entonces El país Institucionalmente Destrozado Y mire Lo que le voy a decir Nada más Lleno de egoísmos Más que de Solidaridad Observe Este hecho político Coyontural Pero sirve Para expresar La falta De visión Miren lo que pasa Ayer con la elección Del presidente De la liga provincial De la federación De bebé ¿Qué le costaba A Benicio Robinson Darse cuenta Que este no era Su momento? A ver En cualquier momento El PRD O el panameñío Viera que van a Sienta de aquí Robinson Hermano Usted no puede ir En esto ¿Por qué? Porque estamos Perpetuando La imagen De una asamblea Corrupta Entonces lo que Estamos perpetuando En la gente Es que todos Los políticos Y toda la estructura Es un desastre Pero los partidos Y la democracia Funcionan Con los partidos Y hoy Mañana se va a discutir La denatación Y se está moviendo Todo para que Frank Weaver Sea el presidente O sea Miren esos detalles Nada más Y seguimos Con las planillas ¿Cuál es el órgano Más desprestigiado En este momento Del país? La asamblea nacional E incluso Con los militares Después de Torrijos La asamblea nacional De diputados De legisladores En aquella época Era infinitamente Superior Desde el punto de vista Conceptual De debate De discusión De acuerdos Que la que tenemos ahora Porque ha sido Desplazado el debate Para que lo dirija Un consejo de seguridad Los temas Complicados del mundo Entonces ¿Qué es lo que quiero Plantearle con esto? Y voy a terminar Que al no tener Nosotros Una clara comprensión Del impacto Del 20 de diciembre Y al no haber Derecho en dar A las correcciones Estructurales De la reforma Constitucional Hemos postergado La reforma Constitucional No hemos modernizado El Estado Y el Estado Se ha convertido En diputados Caciquitos ¿No así? De circuitos Electorales Que no son expresión De lo que necesita El país No tenemos Diputados nacionales Que tengan Una visión Del Estado Tenemos Diputados Con mentalidad De representantes De corregimientos Que van Con triobras Tenemos Gobiernos locales Debilitados Bueno Varela hizo un esfuerzo En darle un poco De independencia A los gobiernos locales Pero la teoría Del torrigismo Era manejar El país A través De los gobiernos Locales Por eso se creó La asamblea nacional De corregimientos Pero el PRD Como partido Abandona Esa teoría Y se va Al centralismo Que es el que produce La distribución De dadivas Para ti Este espacio Para mí Este para ti Este negocio Es tuyo Este negocio Es mío Pero el país Ya el mundo No está para eso Si quieren Observe lo que está pasando En las grandes Transnacionales El mundo Se ha Transnacionalizado Pero esas Transnacionales Han colapsado Al punto que hoy Tenemos un presidente De los Estados Unidos Liderizando Un movimiento Nacionalista Y un presidente Chino Y un presidente Chino Hablando de libre Comercio Hablando de la Liberalización Y nosotros Aquí estuvo el presidente Xi Jinping Él no vino Porque Varela Era amigo de él Las potencias No piensan así Él vino porque A ellos les interesa Panamá Aquí no vino Pompeo No solamente A regañar a nadie Él vino aquí A expresarle Nosotros Queremos esto La señora May Recibió a Varela No porque Panamá Es grande Porque ellos Saben que Inglaterra Necesita a Panamá Sobre todo Con un Brexit Sin acuerdo Porque el sistema Financiero Inglés Se va a colapsar Y aquí hay un sistema Y aquí hay un sistema Financiero Que nosotros Creamos ¿Quién lo creó? Los riesgos Entonces A la falta De análisis De comprensión De esta clase De magnitud Hemos caído ¿De qué cosa? En los simplismos Más Perversos Porque no hay nada No han muertos No descansan Porque nosotros No hemos sabido Darle a ellos El valor Estratégico Que produjo Esa invasión Que cayó En el momento En que los Estados Unidos Hizo un torque En su política exterior Y que produjo Lo que tenemos ahora Un país En crisis Por no hacerle caso Al llamado De esos muertos Incluyendo Los militares Asesinados El 3 de octubre Esta es la reflexión Que Panamá debe hacer Panamá debe pensar Y aquí nosotros Le damos un segmento De historia Para que usted recuerde Los pueblos Que olvidan su historia Están condenados A cometer Los mismos errores